Música 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 En América Latina el fútbol es tradición Se está en un mundial, no hay movilización Los niños en la calle, tendiendo su infancia Les ponen la reduca, es digo, no hay tonalidad En América Latina el trabajo de identidad Suelo miserable y virtud de un hospital En América Latina el ser despedida Para callar a la fe Música 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 Gracias por ver el video.